... Ávila será el centro de referencia en inteligencia artificial de la empresa Vector, un grupo de consultoría tecnológica con 2.500 trabajadores en una decena de países. De momento, esta mañana ya ha abierto en Ávila su centro de producción de alta tecnología y servicios al cliente, al que acudía la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. En un futuro sumará 50 empleados en nuestra capital. Buenas tardes, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es viernes 9 de marzo y a esta hora Ávila es noticia, vamos con titulares. Un día después, la jornada histórica del 8 de marzo sigue dando que hablar. Ávila se echó a la calle por la igualdad. Más de 2.000 personas se manifestaron por el centro de nuestra capital. Desde la plaza de Santa Ana hasta la subdelegación de gobierno, bajo el lema Vivas, Libres, Unidas por la Igualdad. Hoy, los sindicatos ya han hecho valoración del seguimiento de los paros. Ávila contará a partir de mayo con una nueva lanzadera de empleo. Oferta 20 plazas para jóvenes desempleados menores de 35 años, de cualquier nivel formativo y experiencia profesional. En 2015, la primera que se puso en marcha tuvo un 60% de inserción laboral. Un viernes en el que también nos vamos hasta Madrid. En la tarde-noche de ayer, la pasión abulense inundó el Centro Cultural de los Ejércitos. Sonsoles Sánchez Reyes fue la encargada de pregonar la Semana Santa con Ávila como principio y final. Una ciudad personificada en torno a la cual se reunieron numerosos representantes institucionales y políticos. Y también abulenses enclavados en Madrid. Hoy en Valladolid, el periodista José Pulido pregona también la Semana Santa. Y miramos a la provincia riesgo de aludes para los próximos días en Gredos. Las lluvias y vientos fuertes que se esperan para el fin de semana llevan a decretar un posible nivel 4 sobre 5 de peligrosidad en este sentido. Y es que especialmente el Circo de Gredos presenta acumulaciones de nieve muy importantes a partir de 1.900 metros. Y como es habitual y pensando además en el fin de semana, no puede faltar tampoco el deporte. El Real Avila necesita la victoria ante el Salmantino este domingo en el Adolfo Suárez. Los encarnados a por tres puntos vitales que les sirvan de punto de inflexión para lo que resta de temporada. Un choque que se disputa a partir de las 5 de la tarde y donde se espera ver un buen ambiente, teniendo en cuenta la numerosa afición que desplaza el conjunto charro. Y también en fútbol, cinco derrotas consecutivas acumula la cultura alcebrereña que mejora en imagen pero no en resultados. Necesita la plantilla verde y blanca volver a sumar de tres en tres para recuperar la tranquilidad de hace unos meses. Este fin de semana ante la Arandina en el Montecillo, la victoria es posible tras las buenas sensaciones del equipo en la última jornada liguera. Es la imagen de esta jornada de viernes, un día marcado por los cielos cubiertos y también por la subida de la temperatura, especialmente en las mínimas. Vemos que se han quedado en 6 grados en la capital y también en la provincia. Ávila será el centro de referencia en inteligencia artificial de las empresas Vector a nivel mundial. Se ha anunciado esta mañana en Ávila en la inauguración de su centro de producción de alta tecnología. Y atención al cliente a la que ha asistido la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. Vector Group, consultora tecnológica con 2.500 trabajadores y presente en más de una decena de países de Europa, América y África, ha elegido Ávila como la sede de su centro de referencia en inteligencia artificial. Nuestro centro de referencia a nivel internacional va a estar aquí, como compañía, pero queremos que también sea un centro de referencia internacional no solo para nosotros internamente, sino que lo sea para las administraciones públicas, para el resto de empresas de Casillón, para el resto de empresas de España y para el resto de empresas internacionales para las que trabajamos. Un anuncio que ha sido realizado en la inauguración del Centro de Producción de Alta Tecnología y Servicios al Cliente, que compartirá espacio con el de Inteligencia Artificial y en el que ya trabajan 25 empleados abulenses. A ellos se sumarán otros 25 trabajadores. Talentos abulenses, como el de Carlos y todo su equipo, pues creo que es lo que tenemos que hacer, apoyarles y trabajar para que ellos estén aquí. Una inauguración a la que se sumaba la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. Es esencial una comunidad como la nuestra, en la que tiene un peso muy importante la industria, somos la quinta comunidad que más industria tiene de España, pues que haya empresas que sean innovadoras como Vector y que apuesten por colaborar con otras industrias en esas nuevas tecnologías. De esta manera, con el nuevo Centro de Producción de Alta Tecnología, el futuro Centro de Inteligencia Artificial y el ya existente Centro de Formación en Alta Especialización Tecnológica de Navaluenga, se consolida la apuesta de Vector Group en Ávila. Se lo cantábamos en titulares. Fue una manifestación histórica. Más de 2.000 personas salían a las calles de Ávila en la tarde de ayer. El centro de la ciudad se teñía de morado en esa jornada histórica del 8 de marzo. La plaza de Santa Ana como partida, el color morado como distintivo y una pancarta. Vivas, libres, unidas por la igualdad. Así comenzaba la manifestación por las calles de Ávila. Más de 2.000 personas se ponían en marcha. Es un punto de inflexión y que la movilización ha sido muy importante y que el Gobierno de la Nación tiene que tomar nota y tomarse en serio la tramitación de una ley de igualdad salarial y apoyar y dotar de presupuesto a una ley contra la violencia de género. La movilización que ha habido en Ávila se está viendo que es masiva. Y explicaban los motivos de su presencia. La raíz de este problema está en problemas serios de la mujer, como es, por ejemplo, la penalización de la maternidad. Que seamos todos iguales y haber sido una vez, se nos oye. Aunque hemos conseguido mucho, pero todavía no hemos llegado a equipararnos desgraciadamente con los hombres. Lo que pasa es que se tiene que animar todavía más gente. Abulenses, mujeres y también hombres. No faltaron los representantes de diferentes grupos políticos. Tampoco las pancartas y los cánticos. ¡Mujeres unidas jamás serán mentiras! Caía la noche, pero no las ganas de reivindicar destino a la subdelegación de Gobierno, donde se leía un manifiesto conjunto por parte de los sindicatos convocantes. Y como forma de visibilizar la precariedad laboral y social, exigimos al Gobierno y a las empresas medidas reales y eficaces que combatan la discriminación. Incrementar las políticas activas de empleo, exigir planes de igualdad en todas las empresas obligadas por la ley y establecer medidas de acción positiva. Mensajes claros en una jornada histórica, la del 8 de marzo de 2018. Y un día después de esa jornada de huelga, los sindicatos hoy sí han hecho su valoración. Califican la cita de histórica y espectacular en lo que a seguimiento se refiere. Según fuentes sindicales, los paros convocados para la jornada de ayer han sido secundados de manera desigual. En el sector público ha sido la Administración General del Estado la que más ha secundado el paro. En el sector privado, el pequeño comercio, sometido según los sindicatos a la mayor precariedad laboral, el seguimiento ha sido muy tímido, de apenas un 1% de los empleados. En grandes y medianas superficies, el paro ha sido seguido en Ávila por un 32% de los trabajadores. Y en el transporte ferroviario han secundado la huelga un 39% de los empleados. Por lo que se refiere a la industria, Nissan ha contado con un 25% de trabajadores en paro. Y en otras empresas, como el Gorriaga o Plastic Comium, también ha habido seguimiento de la huelga, aunque aún no se tienen datos cuantitativos. Todo esto en una jornada que Comisiones Obreras y UGT califican de histórica y espectacular. Pero en torno a esa jornada hay más reacciones. También las que llegan de la Confederación Abulense de Empresarios. Hablan de baja participación en un día de huelga que discurría sin incidencias. Para la patronal, el seguimiento de la misma ha sido prácticamente nulo, en torno a un 1%. Así se desprende, aseguran, del muestreo que han realizado entre 120 empresas de más de 10 trabajadores. Los empresarios creen que la huelga general no es el mecanismo para avanzar hacia la igualdad. Desde CONFAE se reafirman como partidarios de favorecer la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y apoyan la promoción de medidas incentivadoras de la igualdad. Los empresarios creemos en la evolución, en la fe de la evolución, que es la conciliación familiar y la responsabilidad familiar y la conciliación laboral. Además, creemos que es un trabajo de todos, de toda la sociedad, no solamente del mundo empresarial. Creo que debe empezar desde las familias a educar a los jóvenes, desde la enseñanza como es natural, desde los propios trabajadores, desde los sindicatos, desde el mundo empresarial, desde la administración y, por supuesto, de toda la sociedad. De ello ha hablado CONFAE en una charla-coloquio bajo el lema Empresarios y Profesionales Comprometidos con la Igualdad. Eso sí, empezando desde la base, desde el principio. Este es un proceso que se empieza desde abajo, que llevamos muchos años luchando por lo mismo, por una igualdad, que no pedimos más, simplemente el valorarnos por lo mismo. Todos nacemos igual, con unos conocimientos cero, unas aptitudes cero, unas aptitudes cero y es la base en casa, sobre todo desde que nacen, el intentar educar por la igualdad. Una charla en la que han participado empresarias de Ávila, directivas, mujeres abolenses, que tienen claro que no es fácil llegar a puestos de responsabilidad. La gran dificultad que nos podemos encontrar las mujeres a la hora de seguir avanzando en lo que es la carrera profesional es justamente el poder compaginar tu faceta de madre, si decides ser madre, y tu faceta de trabajo. Yo creo que ahí sí que es por eso la educación es muy importante, porque las personas que nos acompañan, los hombres que nos acompañan en nuestra labor del día a día son los que nos tienen que apoyar para que no todas esas actividades que tenemos que hacer después del trabajo recaigan solo en lo que es la mujer. Creo que existe un prejuicio, quizá no se ofrece a las mujeres cargos directivos porque piensan que no lo van a aceptar. Yo creo que cuando rompamos con esa propia brecha que nos abrimos nosotros, será importante. Una charla-coloquio de la que también participaba el Ayuntamiento con presencia de su Consejo Municipal de Igualdad. De todas las cosas que se da visibilidad a las mujeres, yo creo que debemos aprender en una jornada como la de hoy, donde vamos a escuchar testimonios de mujeres extraordinarias. Y entre las reacciones a esa jornada del 8 de marzo, también la del alcalde José Luis Rivas, al que esta mañana preguntaba a los medios de comunicación. Esa igualdad tiene que conseguirse lo antes posible y entonces ayer fue un día importante donde cada uno defendió su parte, pero que estoy totalmente de acuerdo en que esa igualdad sea una realidad. Son las palabras del alcalde Vertidas en la presentación de una iniciativa que se concibe como una apuesta por el empleo. La segunda lanzadera de empleo reunirá a una veintena de personas a partir del mes de mayo para prepararlas de cara al mundo laboral. Es la segunda edición. En la primera que se puso en marcha entre el Ayuntamiento y la Fundación Santa María la Real, entre otras entidades, el índice de inserción rozó el 60%. El Ayuntamiento de Ávila, junto a la Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica, apoyados en el Fondo Social Europeo, ponen en marcha la segunda edición del programa Lanzaderas de Empleo, teniendo en cuenta algo importante. La lanzadera no va a ser una agencia de colocación donde les vamos a dar trabajo, no va a ser tampoco un mero curso para aprender a reactivar su currículum, sino que va a ser un entrenamiento intensivo en búsqueda de trabajo, acorde a las coordenadas laborales que tenemos hoy en día en el mercado actual. Este proyecto tiene como objetivo convertirse en una alternativa efectiva y complementaria de la acción pública para la inserción laboral de personas desempleadas. Se reforzarán las habilidades de los candidatos y se elaborará un plan de acción en la búsqueda de trabajo. Tiene una duración de cinco meses y se elegirá a 20 personas, 15 menores de 35 años y cinco de hasta 59, de cualquier nivel formativo y diferentes sectores. Además, se tendrá en cuenta que el 67% del equipo deberá pertenecer a algunos de los colectivos desfavorecidos, determinados por la unidad administradora del Fondo Social Europeo en España. La primera edición, en la que eran prácticamente todos ellos jóvenes, acabó con un 57% de inserción laboral. Los interesados pueden apuntarse hasta el 2 de mayo en la web lanzaderadeempleo.es o a través del Ayuntamiento. Hablamos ahora de la Diputación Provincial y de su servicio de asesoramiento a municipios, ya que en el año 2017 atendió más de 1.700 consultas. Son de diferentes localidades de la provincia y con ellas emitieron 942 informes, un 2% más que en 2016. De estos informes emitidos, más de un 94% correspondió a actividades de carácter técnico. El resto tuvo un carácter jurídico. En cuanto a estas materias jurídicas, destacar aquellas relacionadas con la administración electrónica, seguidas de las relacionadas con bienes y servicios y de procedimientos administrativos. También se atendieron consultas sobre personal y función pública, haciendas locales y presupuestos o régimen jurídico de las corporaciones, entre otros. Por lo que respecta a las consultas técnicas, en su mayoría correspondieron a urbanismo y licencia, seguidas de expedientes con informes técnicos y memorias valoradas. Abrimos ahora la crónica política. Lo hacemos de mano del Partido Popular que hoy se ha trasladado hasta Burgondo. Lo ha hecho para celebrar un acto en esta semana marcada por el Día Internacional de la Mujer. Alcaldes, concejales y mujeres de la zona, además de representantes del Partido Popular en toda la provincia, han acudido a este acto organizado por el PP y en el que su presidente pronuncial ha relatado todas las políticas sociales puestas en marcha hasta ahora. Y sobre todo, algo muy importante, vamos a poner de manifiesto el compromiso del Partido Popular con las políticas sociales. Un partido que utiliza la política para solucionar los problemas de la gente y que no utiliza los problemas de la gente y sobre todo las desgracias de la gente para hacer política. El alcalde de Burgondo era el encargado de dar la bienvenida al numeroso público que abarrotaba el centro cultural de la localidad. La vicesecretaria de Políticas Sociales del PP fue más allá. El Partido Popular tiene una serie de medidas sociales que se están llevando a cabo y que se están ejecutando por el bien de conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres que es de lo que se trata. El testimonio de tres mujeres rurales y la proyección de un cortometraje daban paso al discurso de clausura que cerraba este acto. Y mientras, el Partido Socialista pedirá en las Cortes de Castilla y León que la ratio de 10 alumnos exigida para implantar el programa Madrugadores en los colegios del medio rural se reduzca a cuatro. Una proposición no de ley que ya han registrado en las Cortes de Castilla y León y que también llevarán a la Diputación de Ávila. Asegura el peso de que los recortes registrados desde 2012 han supuesto el cierre de unidades educativas en la comunidad como goteo constante que continuará el próximo curso escolar. Se ha anunciado ya que se prevé la supresión de 95 unidades escolares en toda Castilla y León que supone la eliminación de 86 puestos de trabajo de profesores que en el caso de la provincia de Ávila se concretan el cierre de 15 unidades escolares que es el peor dato de toda la comunidad autónoma solamente por detrás de la provincia de León. Eso va a suponer que nuestra provincia va a perder al menos 13 profesores al año que viene. Por ello, piden a la Administración Autonómica un compromiso real con la escuela rural. En Ávila, el programa Madrugadores está implantado en 22 centros públicos, 8 de ellos de la provincia. Esto supone un 20% de los 45 colegios que se reparten por los pueblos abulenses. Muchos niños cuyas familias necesitan este servicio y tienen que matricularse o bien en Ávila Capital o bien en alguna localidad más grande cuyo colegio cuente con este servicio. Por ello, piden a la Junta reducir a partir del próximo curso escolar de 10 a 4 la rato de alumnos exigible para implantar el programa Madrugadores. Una proposición que plantea también negociaciones con las diputaciones para establecer convenios de colaboración que faciliten esta medida. Y desde el Partido Socialista también han querido hacer una valoración de la jornada de ayer que denominan como un día histórico. Silvia Llamas, secretaria de Igualdad del PSOE de Ávila, ha agradecido a las mujeres el respaldo a la convocatoria del 8M ante lo que ha definido como una revolución para alzar la voz y reivindicar que si las mujeres paran, se para el mundo. Una jornada que según Llamas sienta las bases de una reflexión y trabajo que no puede quedarse en un solo día sino que debe articular todas y cada una de las políticas para crecer. Tras la presentación del nuevo proyecto del Palacio de los Águila llegan las reacciones. La primera, la de Ciudadanos. Belén Rosado considera que con el mermado proyecto de los Águila el PP arrebata a Ávila su última gran promesa tras 20 años de espera. La Procuradora de Ciudadanos lamenta que el Gobierno renuncie a traer a la ciudad la subsede del Museo del Prado tantas veces prometida y es que tiene claro que el último plan museístico que se ha puesto sobre la mesa ni siquiera se parece en el nombre al tantas veces prometido Museo del Prado en Ávila lo que a su juicio constata el menosprecio del PP hacia esta ciudad. Y tras el anuncio realizado ayer por el Secretario de Estado de Cultura en torno a ese Palacio de los Águila también ha llegado la reacción en este caso de Podemos. Lamentan la oportunidad perdida dicen y la pasividad del Ayuntamiento en este proyecto mientras afirman que el impacto que tendrá el nuevo Museo Provincial y la Sala de Exposiciones no es comparable a la que tendría una subsede del Prado. Además critican desde la formación morada la negativa en 2016 del PP y Trato Ciudadano a respaldar una moción para enviar una delegación a Bulencia al Patronato del Prado con el fin de mostrar el interés de la ciudad en este proyecto. Faltan apenas dos semanas para el inicio de la Semana Santa y este evento ya se está difundiendo por todo el país. En la tarde de ayer fue el turno para Madrid. Ayer Sonsoles Sánchez Reyes fue la pregonera que con mucha pasión acercó esta cita hasta el hogar de Ávila en la capital de España. Ávila, solo Ávila, sujeto y predicado del pregón de Semana Santa de Sonsoles Sánchez Reyes. Ávila quisiera tener brazos para proteger al Cristo llagado que recorre sus calles portando la cruz. Ávila quisiera tener boca para susurrar palabras de consuelo a la Virgen que camina en pos de él transida de dolor. Ávila quisiera tener manos para sostener un pañuelo con el que enjugar el sudor y la sangre del Señor dirigiéndose al Calvario pero no tiene. La personificación de la ciudad declamada por la pregonera levantó un amplio aplauso entre los hijos de la ciudad amurallada congregados en la capital de España por el hogar de Ávila en Madrid. Ávila es una ciudad que llama la Semana Santa es una ciudad que ella misma pues su patrimonio su recogimiento sus calles todo llama a que la Semana de Pasión se viva allí de forma muy especial. Un acto que inaugura el trío de pregones que abren la Semana Santa bulense. El primer sitio donde salió la Semana Santa a pregonarse fue en el hogar de Ávila en Madrid y seguir con esa tradición porque es bueno que saquemos lo nuestro fuera de allí. Por un lado hacemos presentaciones puntuales en otras localidades por ejemplo este año hemos estado en Benavente y en Plasencia pero tenemos unos pregones fijos ya institucionalizados que son Madrid y Valladolid. Que se cierran con el pregón de Ávila unos actos que ayudan a difundir nuestra Semana Santa. Que nuestra ciudad en la Semana Santa adquiera ese renombre que ya tiene y que desde hace ya unos años que tiene la consideración de carácter internacional. Es un honor poder contar con una Semana Santa declarada de interés turístico internacional como es la de la capital y con determinados actos en distintos puntos de la provincia que son de interés cultural, tradicional e histórico. Es un gran activo tanto para los turistas pero también para los creyentes y también para los abulenses porque acaba siendo un punto de referencia para todas las personas estemos donde estemos. Y en apenas dos semanas la lírica de los pregones dejará paso al silencio solo roto por el ruido de los tambores y las cornetas para poner banda sonora a la Semana de Pasión Abulense. Es momento ya para el deporte. Comenzamos este tiempo de deportes hablándoles del Real Ávila que recibe el domingo a partir de las cinco de la tarde al Salmantino los abulenses con la obligación de sumar en su terreno de juego y con ello que les sirva como punto de inflexión para lo que resta de temporada. El partido ante el Salmantino para el Real Ávila debe ser el inicio de un cambio. Trabajamos para intentar encontrar ese punto o ese ancla que comentas tú de una victoria que nos permita afrontar las cosas con un poco más de optimismo y confianza. Ese es el único objetivo aunque no será fácil y más teniendo en cuenta la entidad del rival y con la necesidad que llega el Adolfo Suárez. Su forma de jugar yo creo que va a ser intentar someternos e intentar dominarnos. Eso como nos pasa a nosotros tiene sus virtudes y sus defectos. Nosotros tenemos armas para hacerles daños pero es un equipo complicado un equipo de los buenos de la categoría. Los encarnados no conocen la derrota en su terreno de juego en donde la imagen no es mala pero a estas alturas lo que vale es ganar. Es importante la forma de hacerlo no vamos a cambiar nuestra idea pero lo que queremos es ganar si de claro. Un choque que se pierde en uno de los hombres fijos en el esquema de Miñambres Jota por sanción no estará. Le da un equilibrio defensivo que hay pocos jugadores en la plantilla que lo tienen es una persona muy enfocada en ese plano de defender y de hacer cobertura si lo hace realmente bien. Una baja a tener en cuenta pero que no debe ser una excusa sino una buena oportunidad para que otros compañeros entren y puedan disputar uno de los choques destacados de la jornada. De muchos seguidores me imagino que vendrán algunos de ellos y bueno también es un partido yo creo que atractivo para el aficionado al Real Ávila. Los encarnados a por tres puntos más que necesarios. Y también necesita sumar de tres en tres la cultural deportiva de Azebrera Iñaki acumula cinco jornadas consecutivas sin perder. Este fin de semana viajan a tierras burgalesas para medirse a la arandina. Las sensaciones del equipo no son malas pero los resultados no llegan. Esta es la lectura que una semana más hace el técnico Verde y Blanco Pepe García ante una nueva jornada. El equipo acumula cinco derrotas consecutivas y que han visto como su colchón de puntos y que le permitían estar más tranquilos se ha perdido. Tenemos intranquilidad por el hecho de que el equipo está haciendo cosas muy buenas y no consigue los tres puntos y eso te penaliza anímicamente si bien es cierto que hemos encontrado situaciones mucho más adversas que las de este año y nos hemos levantado. Por lo que toca tirar de experiencia para saber manejar una mala dinámica de resultados y de la que se espera salir más pronto que tarde. Ante la arandina rival de este próximo domingo podría ser una buena oportunidad para comenzar otra mejor racha tras la buena imagen ofrecida en la última jornada. Estamos ilusionados otra vez más. Yo creo que el equipo el domingo ilusionó a todo el mundo a unionista le creó muchísimas dudas y el resultado podía haber sido perfectamente cualquier otro que se produjo y a partir de ahí yo creo que el equipo sigue creciendo y vamos a intentar que esta jornada también ponérselo difícil a la arandina. Un rival que sin apenas opciones de llegar a playoff no se rinde. Intentando meterse en los puestos de arriba si bien es cierto que lo van a tener muy complicado vamos a intentar adaptarnos otra vez la semana a un nuevo formato de campo como es el campo de la arandina Montecillo y bueno vamos a ver si somos capaces de seguir en el mismo ritmo de trabajo que hasta en estas últimas fechas y poderles dar un susto. Encuentro que se disputa como decimos el domingo a partir de las 5 de la tarde en el Montecillo. Y antes de conocer la previsión del tiempo vamos con un aviso ligado a la meteorología. La unidad de protección civil de la subdelegación del gobierno advierte del riesgo de aludes en zonas de alta montaña de la Sierra de Gredos para los próximos días y es que actualmente tal y como informa el Grain del barco de Ávila las sierras y sobre todo el circo central de Gredos presentan acumulaciones de nieve muy importantes a partir de los 1900 metros de altitud con esta situación y teniendo en cuenta la previsión meteorológica que habla de lluvias durante la jornada de hoy y mañana y vientos fuertes que pueden superar los 100 kilómetros por hora en zonas de alta montaña hasta las 24 horas del domingo se podría alcanzar el nivel 4 sobre un máximo de 5 de peligrosidad en este sentido. Por ello se alerta a los montañeros que valoren el peligro real de aludes que existe en Gredos. Y ahora sí vamos con las previsiones del tiempo. La previsión del tiempo de cara a las próximas horas contempla lluvias persistentes en la moraña temperaturas máximas que alcanzarán 13 o 14 grados y mínimas positivas. También en Ávila Capital las temperaturas serán suaves y las lluvias protagonizarán la jornada de sábado. En la comarca de Barco Piedraíta las precipitaciones de lluvias serán generalizadas y las temperaturas rondarán los 11 grados de máxima y 4 de mínima. En el Tietar el ambiente será lluvioso pero suave en cuanto a las temperaturas con máximas de 14 en casi todas las localidades y mínimas en torno a 7 grados. En el Valle del Alberche la situación será similar al resto de la provincia con valores térmicos suaves y lluvias. También en la comarca de Pinares donde las mínimas pueden ser algo más frescas 2 grados por ejemplo en las nevas del Marqués de temperatura mínima. En la capital por lo tanto la lluvia será protagonista mañana y las temperaturas se mantendrán entre los 4 grados de mínima y los 12 de máxima. De cara a los próximos días el descenso de las temperaturas será acusado y la nieve puede volver a hacer acto de presencia el domingo y el lunes. Hoy nos despedimos con reflejos y miradas conservando cuatro siglos de arte que se puede admirar en el Observatorio Ávila 1131 no son sólo cuadros sino que también se cuenta la historia de los mismos entre otros asuntos. Siete obras componen la exposición Reflejos y Miradas conservando cuatro siglos de arte porque las mismas van desde el siglo XVI al XIX y forman parte de la colección pictórica de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno pero no es una muestra al uso. Queremos acercar al espectador a los misterios que tienen los trabajos de restauración y conservación de una obra de arte que es lo que hay detrás de estas maravillas que podemos ver después de tantos siglos y cómo se llevan a cabo estos trabajos. Autores como Juan Rodríguez de Solís o uno de los seguidores de Sebastián Branks sin olvidar a José de Madrazo. Fue el pintor de cámara de Carlos IV cuando estaba exiliado en Roma. José de Madrazo y su hijo Federico de los que se pueden contemplar detalles como los apuntes. Madrazo cuando pintaba los cuadros decía y lo pueden leer aquí tal día de tres y media a cuatro ha venido a posar la marquesa de la Torrecilla y entonces es muy y luego la cuantía. Retratos de los antepasados de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno que junto a los demás se pueden ver en el observatorio activo Ávila 1131 hasta el 10 de junio. Pues desde allí hoy nosotros nos despedimos. Pasen una buena tarde y también un fin de semana los que puedan disfrutar de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!